Ahora les traigo este video con esta cargo 150 Honda, trae un ruido aquí arriba, le quité la tapa y le di marcha y en efecto se escucha, espero que ustedes lo puedan escuchar en el video Si aprecian el sonido, es un ruido como de algo desgastado, como de un balero o de balancines entonces voy a tener que desmontar la parte superior para poder revisar y saber cuál es el problema que tiene esta motocicleta, por lo general ya me ha tocado que es cambiar balancines pero bueno, vamos a desarmar y a revisar, en breve les estaré mostrando Y bueno, ya quité lo que es el tanque, los plásticos, para poder quitar los balancines y revisarlos voy a tener que poner a tiempo, quitar el tensor de la cadena, quitar el engrane de cadena de distribución y quitar estos tornillos para que salgan los pernos y los balancines Bueno, ya desarmé, quité los balancines, tengan cuidado de que la cadena no se vaya le puse este maneral así atravesada la cadena entonces todo está bien, los árboles de leva, los baleros, los balancines pero me di cuenta que el árbol se movía así y es que esta plaquita va atornillada aquí como pueden ver va así y entonces pues me puse a pensar, dije pues porque se mueve, no debería de moverse hacia los lados y entonces me estaba dando cuenta que la placa tiene su desgaste entonces esto es lo que nos está provocando el ruido voy a ver si puedo conseguir esta pieza si no, pues simple y sencillamente le voy a dar vuelta la voy a atornillar de esta manera donde tiene el desgaste para afuera y la parte que esté bien para adentro para que no tenga este juego hacia los lados y para que ya no escuchemos el ruido si ustedes van a hacer el trabajo de cambiar los balancines pues tuve que quitar este tornillo de la cabeza del motor le van estos cuatro para que pudiera salir el balancín de escape el perno, verdad entonces bueno, voy a checar si hay la pieza si no le voy a dar vuelta ya les estaré mostrando si de plano se quita el ruido o que podríamos seguir haciendo pero pues estoy 100% seguro que es esta pieza la que está provocando ese ruido bueno entonces pues vamos a checarlo no encontré la pieza entonces por último si le voy a tener que dar vuelta la voy a encargar a la agencia lo que si pues ya puse los balancines de nuevo voy a poner sus tornillos de seguridad que para que salgan hay que quitarlos igual pues para asegurarlos pues hay que ponerlos entonces no se les vaya a olvidar este dato importante porque si no pueden este dañar salirse los balancines y dañar el motor vamos a montarlo también hay que poner el tornillo que es el que quitamos el de la cabeza posiblemente torquearlo verdad entonces vamos a checar cuantas libras tienen estos para poder apretar este tornillo con el torquímetro un dato importante que se me escapaba es que el árbol también de levas tiene que ir a tiempo antes de montar los balancines porque si no no se va a poder corregir tendrían que volver a desarmar entonces este las levas tienen que ir hacia abajo las dos levas de todas maneras aquí trae su marca el árbol de levas tiene que ir montado de esta manera aprovechando voy a calibrar este las punterías también porque están un poco guangas puede que vayan a 3 y 4 vamos a ver como queda de todas maneras pues lo recomendable sería buscar el manual para el apriete y la calibración pero bueno me estoy dando cuenta que estos tienen como unos aproximadamente 30 libras de torque entonces vamos a meterle 10 10 y de ahí otros 10 a este tornillo no se puede torquear de un solo para poderlo apretar de manera que queden uniformes entonces voy a usar el torquímetro esta herramienta para poder apretar este tornillo otro dato antes de poner lo que es el árbol les sugiero que quiten las tapas para checar este la la marca del tiempo que este que este bien la marca para poder dejar este estas líneas en horizontal junto con la cabeza y el punto hacia arriba entonces para que así no tengamos ningún problema en el tiempo del motor ya haré todo los tapones los dejé sobrepuestos ya puse el tensor ya apreté los dos tornillos ya apreté todo me falta calibrar las punterías pero bueno tengo curiosidad de escuchar el motor perdón le desconecté la bujía o sea conector ahí está tendré que echarle gasolina pero como pueden escuchar pues ya no tiene el ruido ya se compuso entonces pues esto era lo que estaba afectando esa simple pieza estaba afectando todo el funcionamiento tenía juego holgura demás y eso provocaba un ruido entonces de esta manera pues he podido corregir la falla este de manera económica algo rápida que ustedes pueden hacer en casa solo teniendo mucho cuidado porque si ocupamos unas que otras herramientas ya profesionales pero si no para que tengan una idea que no les vayan a engañar espero que el video les sirva este si no como educativo y pues perdón cualquier este falla en el video cualquier cosa pues estoy abierto a opiniones a a datos que quieran compartir pero pues para mi es un placer poderles estar subiendo estos videos y que ustedes se beneficien de ellos recuerden que cada caso de motocicleta es diferente entonces pues aquí queda el video hasta la próxima más más